Si alguna vez te encuentras atrapado en medio del mar Navegaré hasta encontrarte Y si alguna vez te pierdes en la oscuridad y no puedes ver Yo seré la luz que te guíe Sabremos de que estamos hechos cuando un amigo nos necesite aquí A tu lado yo estaré, cuenta uno, dos y tres Yo sé que tú harás lo mismo, cuatro, tres, dos, uno Yo te veré, eso es lo que hacen los amigos Si estás girando y dando vueltas en la cama y no te puedes dormir Cantaré una canción a tu lado Y si alguna vez olvides lo que significas para mí Te lo recordaré por siempre Sabremos de que estamos hechos cuando un amigo nos necesite aquí A tu lado yo estaré, cuenta uno, dos y tres Yo sé que tú harás lo mismo, cuatro, tres, dos, uno Yo te veré, eso es lo que hacen los amigos De mi hombros si quieres podrás llorar No dejaré que te vayas No digas adiós A tu lado yo estaré Cuenta uno, dos y tres